Estamos en el barrio Magdalena, de Los Polvorines, donde en la esquina de una propiedad, militantes identificados con el cariglinismo, habrían prendido fuego a uno de los banners del candidato a intendente y ganador del espacio Leonardo Nardini. Como vemos, el fuego incluso llegó a la vereda, muy cerca de la propiedad, donde actualmente no hay ninguno de los dueños a la vista. Esto se produjo la noche del día sábado pasado.